El lubricante se reina car porque tu vehículo lo merece presenta este toque deportivo. El boxeador norteamericano Floyd Mayweather cumplió los pronósticos y mantuvo su invicto con una estrecha victoria sobre el argentino Marcos Maidana. Mayweather ganó por puntos en una decisión mayoritaria de los tres jueces luego de 12 asaltos para confirmar su condición de campeón mundial del peso welter. Mayweather tuvo un buen comienzo en pelea, celebrada este sábado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y claramente sintió que debería haberse llevado la victoria. Mayweather de 37 años está invicto en 46 peleas y por el combate ante Mayweather se llevó 32 millones de dólares.